Música ¿Puedo? ¿Sí? Número uno. Número dos. ¿Y por favor? ¿Y por allá, por favor? Acaímos. Acaímos por favor. ¿Medio, por favor? Gracias. ¿Medio, por favor? Medio. Empezamos ahorita la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, nada más una pregunta por medio, si son tan amables. Y les cedo el micrófono a la persona que quiera empezar. Diego, buenas tardes. La verdad que estoy muy contento, muy ilusionado con mi regreso. Empieza una nueva etapa en mi vida, en mi carrera. Después de estar seis años fuera de mi país, creo que regreso muchísimo más maduro, muchísimo mejor persona, más profesional. Y bueno, hoy vengo a esta institución para entregarlo todo, tratar de dar mi máximo esfuerzo para el bien del equipo, conseguir cosas importantes y poner a Tigres más alto de lo que ya está. Bueno, Tigres creo que ha demostrado el gran equipo que es, el gran plantel que tiene. Es de los dos equipos más ganadores de los últimos años en el fútbol mexicano, quizás el más ganador. Así que estoy muy contento, muy feliz de estar acá. Sé que voy a conseguir muchos objetivos, muchas metas, muchos sueños en esta institución, pero para eso tengo que trabajar muchísimo y simplemente demostrarlo en el campo. Así que desde ya tratar de enfocar mi mente, mis pensamientos y mi corazón en esta institución y en este equipo para entregarle lo más que pueda. Bueno, tratando de esforzarme el doble. A ver, vamos a ir a otra entrevista ya. Bueno, tratando de esforzarme al máximo, vengo aquí a sumar, no vengo a ser uno más. Creo que tengo que trabajar muchísimo para eso. Es un gran reto en mi carrera también. Tigres no tiene que envidiarle a nada a muchos equipos de Europa y la verdad que tiene un plantel impresionante, tanto el once inicial como los que están afuera. Así que eso me motiva muchísimo para seguir trabajando, seguir creciendo y eso es lo que voy a tratar de hacer para poder estar ahí apoyando desde dentro del campo. Como te repito, yo creo que también tus mismos compañeros te hacen crecer muchísimo, te hacen exigirte, te hacen mejorar. Creo que este es un gran equipo para eso. Tiene jugadores con mucha calidad, con mucha experiencia, que también tienen vitrina internacional. Yo creo que eso me motiva muchísimo para seguir trabajando, seguir queriendo más. Obviamente, como te vuelvo a repetir, no vengo a México a pasar, sino vengo a México a triunfar y eso es lo que quiero. Por eso también decidí estar en este equipo triunfador y sé que voy a conseguir muchísimas cosas y eso es lo que deseo realmente. Bueno, la verdad que no pienso en eso ahorita. Creo que mi mente y mis pensamientos están enfocados hoy en Tigres. Por eso estoy aquí, por eso regresé. Creo que eso es lo único que debo de pensar, en tratar de recuperar mi máximo nivel y sobrepasarlo. Yo creo que eso es lo único que tengo que pensar, trabajar muchísimo, trabajar el doble y que sepa la afición que me voy a entregar en cada partido. Como te voy a repetir, creo que es un proyecto serio, un proyecto el cual me ilusionó muchísimo. Ya veníamos platicando desde hace muchos meses, desde antes de que me fuera a Turquía, solamente que no me quería regresar en ese entonces a mi país. Pero bueno, hoy estoy aquí, muy ilusionado, muy contento, feliz y espero conseguir muchos títulos y muchas alegrías para esta institución. Y la verdad que fueron muy insistentes. Estuvieron hablando muchísimo tiempo con mi representante. siempre tuvieron ese contacto directo y presionando. Y eso fue también, yo creo que eso fue una de las cosas. Bueno, entregar el alma en la cancha. Yo creo que me conocen de sobra, ¿no? Basta decirlo, pero bueno, tratar de dar mi máximo esfuerzo, tratar de ayudar a cualquier compañero que lo necesite, tratar de ser buen compañero, humilde y trabajador. Yo creo que esa es la base del éxito. Bueno, en lo que respecta a lo del club, yo creo que tenemos la oportunidad hasta el 5 de septiembre que se cierre el mercado. Y bueno, como siempre le hemos comentado que Tigres sigue y seguirá buscando las alternativas que puedan venir a complementar a la institución. y la llegada de Diego aquí es definitiva y tenemos por un plazo de cuatro años de inicio. Yo, bueno, tu respuesta. Yo creo que se contesta solo si ves los últimos diez años de Tigres, ¿no? Al final de cuentas es un equipo ganador, un equipo triunfador, que en los últimos años ha demostrado la calidad y la grandeza que puede llegar a tener y que tiene. Así que yo creo que eso contesta a tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.